A pedido del Intendente Juan Andriotti, hemos concordado con Provincia, que nos ha mandado el dispositivo, que lo vamos a tener toda esta semana, en cinco plazas distintas del distrito. Son 400 turnos por día, a partir de las 9 de la mañana. Los vecinos pueden hacer todos los trámites de documentación y a la vez sumamos el móvil de vacunación, de calendario. Estos van a continuar todas las semanas. Hoy estamos en el Parque Miguel Cané. Mañana vamos a estar en la Plaza Malvinas Argentinas, y así sucesivamente. En la página municipal pueden ver el cronograma en las diferentes plazas donde vamos a estar, para que todos los vecinos que necesitan hacer los trámites de documentación puedan acercarse. Está buenísimo, le da chance a todas las personas para que vengan a hacer el trámite y está cerca. Yo vivo a dos cuadras, por ejemplo, se me hace re fácil todo. Para aquellas personas que por ahí no están bien interiorizadas con lo que es el Internet o no pueden concretar los turnos, está muy bien. Gracias. 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 Gracias.